es esto básicamente bueno, salí por el otro lado es esto básicamente pasarlo a componentes de React entonces lo que podemos hacer es pensar entre todos cómo van a ser los componentes quiénes quieren participar y quién se va a llevar qué tarea entonces podríamos y esto hacerlo tipo la idea es hacerlo hoy si nos lleva más de un stream lo podemos seguir mañana o sea, va a ser sin apuro tampoco la idea es que se comprometan y después desaparezcan si no tienen ganas, no participen, va a estar todo bien si ven que empezaron y después no quieren seguir al menos vamos a ver cómo hacer para que pulleen eso el repositorio y lo pueda seguir otra persona ¿bien? entonces primero y principal lo que voy a hacer es abrir mi GitHub y voy a crear un nuevo repositorio que se va a llamar no sé vamos a codear portfolio que se yo esperen que le pego a portfolio descripción pasamos un sitio estático pasamos un sitio estático a react componentes componentes durante el stream ahí va va a ser público vamos a ponerle un readme ah no, no, no ahora no se lo vamos a poner después se lo vamos a poner vamos a poner vamos a poner un readme this will set main a devolver perfecto voy a poner ahí ignore template le vamos a poner creo que es no no real ahí pone bien entonces el repositorio va a ser este ahora lo paso a Discord repo por ahora no van a hacer nada ¿sí? hola Chinocue genial buenísimo me alegro un montón de que estés aprendiendo a programar ¿qué estás aprendiendo? bien eso por un lado entonces yo que voy a hacer en primera instancia a los que van a participar a ver ¿cómo podemos hacer? dejen pongan en el en el en el canal de react desde cero ¿quién va a participar? ¿sí? entonces así vamos chequeando como por ejemplo si tienen instalado node si tienen instalado git si tienen instalado si tienen cuenta de github ¿bien? vayan contestándome eso por fin Julián ahí ya está diciendo soy frugaki pero decime Juli y fue ok vos tenés cuenta de git cuenta de git cuenta de git github y git instalado y node gs esas tres preguntas háganse los que van a participar ¿sí? todo bueno buenísimo genial hola Axie ¿cómo estás? ¿alguien más va a querer participar? yo mientras lo que voy a hacer es agarrar esto primero y principal les voy a ir contando lo que lo que voy haciendo ¿no? primero voy a clonar el repositorio que acabo de crear ¿sí? si me ayuda y esto lo hago yendo al link que dejé en discord a copio acá esto también lo deberían hacer las personas que van a participar de esto ¿sí? y lo van a clonar ¿bien? o sea se escribe git espacio clon espacio y ahí ese link bueno después hacemos cd y el nombre de lo que clonamos ¿no? que básicamente es la carpetita que se forma con la información de que tenemos acá en el repositorio de github ¿sí? o sea que si yo ahora entro a la carpeta debería tener estas tres cosas nada más ¿sí? como aprendimos el otro día es code-r punto y lo abren esta misma ventana en vez de abrirlo en otra bien como ven acá están esas tres cosas ¿sí? no sé porque le puse licencia pero bueno bien entonces punto número uno clonar el repositorio a tener en cuenta para participar clonar el repositorio ah requisitos previos tener node.js instalado si no se lo descargan vamos a buscarlo desde acá a la versión esta LTS a mí me está descargando el peco el este archivo que es para Mac ¿sí? entonces hacen clic ahí y les va a bajar el del sistema operativo que tengan van a ver que acá esta descripción va a cambiar ¿sí? entonces voy a ponerles para que tengan a mano esa información bien tenernos instalados tener git instalado vamos a buscarla web de git que es esta y también acá hacen clic acá y se lo descargan bueno después borro lo de la licencia che ¿qué más? bueno tener cuenta en git hub ¿sí? que es donde está el repositorio alojado ¿qué significa eso? que los archivitos que estamos que vamos a ir toqueteando están ahí en github tener cuenta en github ahí no puedo hacer más que pasarles github.com y tuqui bueno Martín supongo que es con 9 ¿s vas a participar vos? ¿vas a querer meter manopla? bueno entonces sigo clona en el repositorio bien para participar dejen dicho en el canal canal de discord ya desde cero ¿sí? y tengan todos los requisitos ya tildados chequeados no sé chequeados si tienen problemas avisen y ayudamos pipipim esto va a ser como si fuera un como si fuera un trabajo que están haciendo en el día a día ¿no? una cosa así bueno ¿qué tema usas? actualmente creo que lo cambié a ver ya te digo esperame un segundo que que claramente ah no me está dando pelota el teclado no si si está escribiendo y entonces ¿por qué no abre? estoy parada acá ahí va color theme creo que es el sí este mira ahí está algún id pues claro ahí como dijo ese o sea yo uso Visual Studio Code si quieren acá pongo si quieren tener un id o no sé si trabajan para poder trabajar más cómodos yo uso VS Code voy a poner y les dejo VS Code Visual Studio Code pero pueden elegir el que ustedes quieran creo que está Atom si no recuerdo mal hay uno que se llama así puede ser después tienen Zulaym no sé qué más hoy tengo un papel no sé no sé cuál más pero el que ustedes quieran quieren lograr en un notepad bueno hágalo pero se van a volver medio va a ser difícil trabajar de esa manera yo recomiendo aunque sea creo que Sublime y Visual Studio Code se van a poder manejar con la terminal desde acá y poder tirar los comandos de git para poder ir subiendo los cambios ¿bien? trabajamos pero onda creando cada uno su rama y haciendo push claro todavía no llegamos a eso estamos explicando un poco cómo vamos a hacer claro tenés que modificar el lado derecho y tal ¿no? porque lo veo de un color celeste ¿esto? no ni idea esto es como vino en Visual Studio Code pero sí y yo no tengo tampoco lo de que se vea como fluorescente JavaScript y eso con ese tema se puede hacer pero queda medio choto yo lo prefiero así bien entonces para participar dejen dicho vuelvo a repetir dejen dicho en el canal de Discord en React desde cero ¿sí? quien quiere participar acá les dejo el link de Discord y tengan traten de tener todos los requisitos chequeados ¿sí? si quieren participar y no tienen instalado ni nada de esto o no tienen cuenta vayan haciéndolo y a medida si llegan a tener algún problema avisen que lo vemos ¿sí? bien ¿qué más? voy a crear acá una carpeta que se va a llamar backup que va a tener todo el contenido de lo que vamos a hacer ¿sí? entonces acá si vienen a por ejemplo index van a poder ver todo la información bien hola hermana tengo una hermana tengo miedo puede ser una hermana perdida dice ¿se le puede poner colores al visual con extensiones? sí con Peacock no sé si lo tengo instalado hoy justo hablábamos de eso con ven acá ponen install y lo que hacen es pueden elegir con Peacock si tienen más de una pestaña de una ventana bueno hoy no pego una con esta y change ¿ven? le pueden poner un color para no estar confundiéndose por ejemplo yo abro una nueva ventana y esta ya se abre con otro color entonces si están yendo y viniendo entre dos ventanas de Visual Studio Code se acuerdan en cuál tienen qué proyecto ¿no? bien la extensión se llama Peacock por las dudas Peacock bien bueno por ahora solo Juli va a participar yo voy a seguir poniendo acá pero la idea sería que que pueda que pueda si tienen ganas aportar una o dos personas más si no lo hago yo con Juli no hay problema Julico Julico en vivo en realidad el burro por delante yo con Juli que es react me preocupa la de la hermana pero bueno ahí ya te están contestando bueno dale a ese ¿qué más? pero vamos a cambiar esto voy a poner para participar pin 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 voy a cancelar vamos a usar Vite no voy a volver a hacer ese Vite real para no tener que andar haciendo todo en quilombo y esto lo va a criar rápidamente Vite es como webpack si simplemente tarda muchísimo menos al crear como webpack hace parte de cosas que hace webpack no es como webpack hace parte de cosas como webpack como lo que es todo el buildeo ciertas configuraciones y demás quería decir como create react app que lo que pueden hacer es crear un proyectito de react rápidamente con nada compite y lo que vamos a hacer es crearlo de esta manera que ya lo habíamos hecho el otro día lo vamos a crear o sea lo voy a crear yo para que ustedes lo tengan ya en esta en este root bien entonces lo que va a pasar acá yo les voy a ir explicando es no sé si se ve bien avísenme cualquier cosa lo que significa esto es que vamos a usar el gestor de paquete yarn que va a crear una va a crear este proyecto con vite y nuestra app se va a llamar maquetado portfolio y va a usar el template por esto se usa este flow de react bien entonces ahora van a ver que en dos segundos se crea rápido dentro yo lo voy a hacer es sacarlo para acá vamos a reemplazar todo esto lo voy a volar así no se vuelven lo que es y ya tienen todo ahí ahora lo que voy a hacer es instalar las dependencias en mi cierto que esto es en mi local si porque tienen que instalar los paquetes que vienen en el package json si que son necesarios para poder escribir hacer un proyecto de react bien entonces yo pongo ahora yarn eh en la sesióncita no hicimos una aplicación levantamos un proyecto de react que tiene por defecto este ejemplito de un contador hola jalexender 228 vamos a pasar a un sitio estático de react component gracias flor por ir contestando que medio que me pierdo algunos eh cómo podrías participar entrada discord eh que bueno voy a ver yo lo hacía con webpack viste fue súper rápido y y nada fue un comando que fue súper rápido y ya tenés un proyectito con react andando entonces ahora lo único que vamos a hacer es ir pasando o sea vamos a pensar entre los que quieran participar cómo pasar a componentes lo que estamos viendo por pantalla si lo vamos a a ir haciendo como lo dice lo hice yo el otro día en Excalibur si esto lo voy a borrar y vamos a ir identificándolos entre todos bien flor dice no esto lo vamos a terminar hoy o ahora solo comenzamos porque quiero participar pero tengo que irme a las 20 50 no no lo empezamos hoy a tipo a pensar en componentes y después cada la persona que se quiera que quiera participar se va a llevar un componente específico y lo va a pasar a react bien voy 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 deja disponible el video al finalizar el stream lo subo a youtube todos los videos los estoy subiendo a youtube ¿por qué react y react dom son distintos? porque uno se encarga del básicamente del dom y el otro se encarga del aguay si vos te fijas para saber más si querés podés poner react dom npm por ejemplo y acá te va diciendo te explica si tenés alguna duda con las cosas que tenés en un package json lo que podés hacer es eso esperen que me parece que se me murió internet o no sé siguen ahí a ver vamos a ver es npm que anda medio rari ven dice sirve como the entry point to the dom and server re-renders for react o sea se puede vas a poder modificar el dom y re-renders componentes de react bien y el paquete de react básicamente es react puro el framework es npm que anda como hay un traste hoy ves react simplemente es la librería para crear interfaz de usuario no pasa nada facu tranqui bien entonces tenemos a juli a flor a este y a maf1001 que no sé quién es y quiere participar perfecto bien entonces aguanten un cachito que termino de configurar esto y de poner las bases y condiciones vamos a decirlo de alguna manera bien pim pum pam los que quieren participar tienen todo ya git github nojs instalado y algún id para poder trabajar vayan contestándome a mí yo mientras estoy pensando que cómo vamos a hacer bien vamos a analizar esto es la el html e ir pensando cómo vamos a hacer los componentes después cada uno se va a llevar un componente para realizar y lo va a hacer en un branch separado no saben cómo hacer un branch lo vemos vamos vamos a ir paso a paso clonar el repositorio para para arrancar con la tarea primero deben hacer un branch para el componente específico esto vamos a hacerlo como si estuviéramos trabajando en un trabajo trabajando en un trabajo cualquier duda que tengan con git cualquier cosa duda que tengan con instalación de algo o lo que sea lo vemos no se queden con ninguna duda bien ahora yo voy a subir esto que estoy haciendo que más creo que estamos bien ya están adelantados aprendiendo recién o recién están por empezar estamos un poco adelantados digamos porque ya tuvimos clases por decirlo de alguna manera de react y lo que estamos haciendo ahora es pasar un segundo sitio estático el primero lo hice yo sola ahora quiero que participen en lo posible entonces vamos a pasar un sitio estático uno más aunque sea a componentes pero les vamos a pensar entre todos y los que quieren participar se tienen que meter en el en discord en el canal de react y vamos a ir viendo esto esto seguramente no lo terminemos hoy así que quédense tranquis y apenas finalice lo subo a youtube bien bueno entonces como verán acá hay un montón de cambios que yo no subí todavía bien a ver una cosa si ya puedo poner escalidrao a ver si y como lo comparto esto no puedo a simple vista a ver qué pasa colaboración en directo pueden invitar puedes invitar otras personas a tu actual escena para que colaboren contigo yo por ahora lo dejaría así o sea los que van a hacer los componentes los van a hacer eso es de seguro lo que vamos a hacer entre todos es analizar del html qué vamos a hacer qué vamos a componentizar así así pueden participar todos yo lo voy a hacer acá en escalidrao a ver si lo voy a dejar así bien se les ocurre alguna idea mejor nada me me dicen esperenme un segundo por las dudas bien entonces esto lo estoy pensando ahora con ustedes porque es una idea que me tiró ese ayer creo que fue antes de ayer y la estuvimos ahí medio craneando en vivo y como hoy no iba a hacer stream pero estoy sola dije bueno prendo y de paso hacemos algo productivo bien entonces lo que es el sitio estático va a quedar acá en la carpetita backup si voy a poner acá el sitio estático está en la carpeta backup no borrar ni eliminar bueno no borrar nada ni eliminar es lo mismo no borrar nada porque igual eso va a quedar en los commits si pullean alguna eliminación va a quedar si bien esto no sé qué es ok esto no le den pelota y bueno ahora lo que voy a hacer es pullear esta información de esta manera git tiene un comando que se llama add que lo que hace es que todos los archivos que fuimos modificando que son nuevos con punto agrega a todos bien es más primero podemos hacer un git status para verificar el estado de todo lo que tenemos si y si ven acá todos estos archivos que están en rojo no están preguardados por decirlo de alguna manera están en mi local pero no están como preconfirmados para ser después subidos bien ya está listo ya está listo por eso está acá en grisecito ves esto que comenta San Lorenzo 1995 es que el archivo no el archivo la carpeta no no se sube a github nunca si por eso si es la primera vez que están trabajando con un proyectito creo que bit igual lo genera solo pero si no habría que crear un archivito que se llama .bitignore si y capaz que no tienen todo esto bien pero mínimamente le tienen que poner el node modules para que no la suba porque es una carpeta que tiene todas las dependencias y paquetes y demás de react react.dom y las otras cosas que instaló bit por defecto para poder crear el proyectito bien acá y estas cosas aunque estos son de desarrollo pero bueno bien no ¿qué pasó? ¿puso una publicidad Frenchetark? si está todo en el canal de YouTube de YouTube bien ¿qué más? a ver bueno ah sí tengo que subir esto entonces con get status vemos qué onda los archivos en qué estado están ¿no? como verán acá a la derecha ¿sí? hay un número que si hacen clic ahí les muestra todos los archivos que todavía no fueron estallados se dice no están en staging que básicamente significa che hiciste cambios sobre esto pero todavía están ahí o sea ¿qué hago con esto? entonces lo que hacemos es git add punto bueno sí y como ven ahora esto cambió de no me acuerdo lo que decía antes a get change o sea estaban acá ahora pasan a get change bien que significa que están preparados para poder ser empaquetados por decirlo de alguna manera etiquetados mejor dicho con otro comando de git que se llama commit ¿sí? entonces escribimos git commit yo escribo ¿eh? por ahora soy yo sola la que estoy haciendo cambios git commit y ponemos perdón abren abren comillas y yo voy a poner first commit no vamos a usar conventional commits y eso porque va a ser un quilombo así que vamos a usar simplemente mensajes descriptivos a la hora de subir las cosas ¿no? entonces ¿qué hace eso? crea como un paquetito con un mensaje que si quieren ver cómo se llama ese mensaje ponen git log y van a ver acá ¿sí? que yo le puse first commit ¿bien? bueno no puedo salir de acá me anda medio con el teclado no me llevo bien todo ahí bueno entonces ahora si ustedes hacen git status van a verificar ah eso lo tendría que haber hecho antes del commit pero bueno y antes del commit ustedes hacen después de git dad punto hacen git status van a ver que todo lo que estaba en rojo va a pasar a verde ¿sí? después ahí eso es más para quedarse tranquilos ¿sí? después hacen el git commit ah perdón no expliqué git commit menos m significa hace este paquetito por decirlo de alguna manera con este mensaje específico ¿sí? y el mensaje se pone entre comillas voy a chequear para no decirles cualquier cosa git commit el comando git commit captura una instantánea de los cambios preparados en ese momento del proyecto ¿sí? entonces nada usan el comando s no no está mal porque eso hace el add y el el mensaje todo al mismo tiempo el menos am ok bueno entonces ahora lo que yo voy a hacer es git push y vamos a ver en github de que esté todo lo último ¿no? esperen un cachito ahí está ¿bien? está todo lo último a esto de los me olvido del markdown de que hay que ponerle dos dos enter para que lo tome bien a esto pero bueno bueno entonces arranquemos ¿sí? vamos a ir por ahora no vamos a tirar código lo que vamos a hacer es ver este html entre todos y vamos a analizar qué es lo que vamos a llevar a componentes ¿sí? si yo les muestro lo que es esto básicamente es esto ¿sí? es un tp viejo de como un porfolio que en realidad es algo que ya venía más o menos teníamos que repetir de bootstrap creo que era en ese entonces ¿sí? si viene acá ven que dice freelancer hizo free bootstrap theme created started bootstrap bla 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 ¿sí? pero esto en realidad lo tuve que replicar en su momento ¿bien? es algo que hice yo si hay algo que está mal es porque nada es viejo es del 2019 creo o antes entonces ¿qué vamos a hacer? a ver para que vean que ahora si los están mirando el here podría ser el contact form un footer los car o los titulares está como loco Juli ahí estoy chequeando que también se sumó bien más 50puch buenísimo y cuervo 10 para poder colaborar genial Juli se me hace que vos tenés como experiencia puede ser con react y demás tratemos tratemos ¿viste? sí me lo hicieron en su momento tratemos de que aporten todos bien bueno entonces voy a agarrar esto acá no sé cómo hacer para que no ocupe toda la pantalla pero bueno que considerando lo que vimos el otro día ¿no? o si quieren con más razón podemos ir acá y acá el otro día leí algo interesante que básicamente es en la página web nueva de react que es beta.react.org es bueno tenemos esta UI ¿no? que para nosotros sería esta ¿cómo lo llevaríamos a una interfaz de usuario de react? o sea componentes de react entonces lo que recomienda acá la docu es ir dibujando cajas alrededor de lo que sería un componente o subcomponente ¿sí? ¿para qué hacemos componentes separados? primero porque si vemos a simple vista que hay algo que se repite por ejemplo lo que vamos a hacer es un componente y no vamos a estar repitiendo HTML por todos lados si nosotros vamos ahora a acá en la parte de portfolio a simple vista van a ver que esto se repite 1, 2, 3, 4 un montón de veces entonces ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer a la hora de pensar en componentizar un sitio estático? ok ¿qué es lo que a simple vista se repite? porque eso claramente va a ser algo que va a ahorrarnos código entonces podríamos tranquilamente componentizar esto ya que lo que va a cambiar ¿sí? es básicamente la imagen porque salvo que tenga otra clase que eso ya vamos a verlo más adelante lo que cambia es la imagen entre principalmente ¿bien? ¿hasta qué hora estás live on? hasta las 9 pero depende de a qué hora vuelva la gente de la calle pero generalmente estoy sola los lunes miércoles miércoles y jueves a las 7 de la tarde hoy es un día extra que pinto no tranqui Juli es más que nada para que aporten todos no te estaba retando bien bien entonces lo que dice la página de react es básicamente con ir dibujando cajas alrededor del diseño acá acá lo que les explica es que dependiendo de lo que ustedes saben si si ya saben algo de HTML CSS JavaScript si no saben nada o demás lo que recomienda es para separar los componentes que existen diferentes maneras por ejemplo si tienen experiencia en programación que tengan en cuenta por ejemplo el el principio de responsabilidad única que significa esto que un componente debe tener una sola responsabilidad si tiene que tener una sola razón de ser básicamente y que si vemos que ese componente empieza a crecer un montón es porque lo tenemos que extraer a otro componente después podemos pensar en CSS dice acá igual dice espere que lo voy a traducir más fácil dice considere para qué haría los selectores de clase por ejemplo aunque los componentes son un poco más granulares y después en diseño dice conseguir cómo organizaría las capas de diseño bien y después también recomiendo que si tienen un JSON que está bien estructurado que a menudo generalmente los componentes terminan asimilándose a eso y el ejemplo que ponen acá por ejemplo de esto si hacen esta división de componentes creando estos estas cajas por decirlo de alguna manera alrededor de lo que detecta que es un componente por ejemplo todo esto es una dice tabla de producto que se puede filtrar esto solo que está acá en azul no sé si se llega a ver o está muy chiquito todo esto que está acá el input el check y esto va a ser el search bar un componente específico ahí ya van dos componentes identificados después todo esto que está acá va a ser la tabla de producto y esto que se repite acá y esto que se repite acá va a ser la categoría la fila del producto de la categoría y esto va a ser cada fila bien entonces considerando esto nosotros que podríamos detectar ahí Julia igual estuvo tirando buenas ideas por ejemplo él dijo un header pero a que te referías vos con lo del header porque por ejemplo en realidad esto de acá arriba sería un es en realidad un navbar bien si es más no sé si está hecho ya si estaba bien si lo hice en su momento bien ven que la etiqueta html es nav entonces tranquilamente podemos hacer un componente que se llame navbar y que encapsule cuando cuando decimos encapsular es que contenga todo esto bien y después ya hay otras cosas que se pueden ir separando si pelman decime no sé la otra que podemos hacer capaz que parece que sea más fluidio es armar un canal de voz y que vayan levantando y hablando ahí eso diganme ustedes bien ahí Frank Esther te dirá un navbar items miren vamos a hacer una cosa yo voy a agarrar y voy a hacer un print de esto voy a ver si calidro me deja hacer un pegar algo ahí bien perfecto entonces voy a hacer el el print más chico quizás hoy ya veo que no hagamos nada pero bueno la idea es que vayamos despacito y aprendiendo para también los que recién arrancan bien por ejemplo esto así tal cual como está ya que es como una caja lo vamos a identificar acá y vamos a poner navbar los componentes de react recuerden que arrancan con mayúscula si ahí está entonces le pongo acá navbar bien después esto no se puede dibujar esto que está acá esto que está acá no en realidad está bien está bien esto que está acá perdón ay dios mío esto que está acá es una cosa y todo esto que está acá es otra estos tres no que como dijo frankester pueden ser un navbar items si tengo unas preguntas ¿cuántos años llevas dedicándote a programar? ok varios años era vaquen antes pero ahora soy front hace casi tres años pelman dice estoy aprendiendo html css en css un par de cosas no me salen y ahora estoy en javascript pero se me complica con los ciclos for anidados mira yo te recomiendo que si te cuesta css y ahora estás en javascript trates de primero ir despacito cosas que no te salen en css volvelas a ver no sé averigua googlea y demás y y trata de que te quede bien el concepto podes hacer preguntas en discord y lo vamos resolviendo a las dudas si yo o cualquiera de los chicos o chicas que están ahí te pueden ayudar e ir resolviendo las dudas pero la idea es que vayas avanzando de a poco y que no te mandes a hacer un montón de cosas porque si no te vas a abrumar un montón y nada te vas a volver lo que que más franchetark dice estudiando full tag me está quemando mi cabeza perkin tercero siento tu dolor bueno belman dice yo hice un nav así pero no lo puedo centrar verticalmente aún utilizando align item ok ya está sin otra hay un curso de josh basta ese me olvidé poner en twitter que yo arranca voy a ponerlo mientras ustedes deliberen ahí mientras se pelean que no sé qué están diciendo bien bueno entonces esto no sé si separarlo o no no sé qué piensan ustedes porque esto sería como la parte del logo o el nombre de la empresa no sé qué cómo qué piensan ustedes ayuda gente siento que no puedo terminar en el discord pueden preguntarme por css les ayudo centrar dils bien o sea podríamos hacerlo como componente o podríamos directamente dejarlo como está si quieren le podemos dejar ahí como está como si fuera un div más y chau ¿no? un div no una imagen o un texto pero sería parte del componente navbar bien este es un componente este es uno vamos a poner acá uno me gusta que esto no me dé ni bola ahí a este le vamos a poner dos bien ahora volvemos acá y como no sé qué más identifican ustedes que puede ser otro componente yo voy mostrándoles lo que tengo acá levantado localmente también lo que pueden hacer es clonarse ya el repositorio si quieren que ya está subida la información recuerden no sé si lo puse acá esperen que se los voy a poner acá bueno git clon y el nombre del repositorio ahí está para poder bajarlo y y verlo mejor ¿no? capaz bien ahora subo este cambiecito que hice a paso les muestro otra vez el tema de esto el estado vemos el estado modifica el readme ¿sí? entonces pongo git add punto y vuelvo a chequear el estado y ahora ven que está verde ¿sí? eso significa que está en el stage después si quieren vemos un poco de bit más adelante un poco de bit más a detalle pero por ahora vayan manejando más o menos esos conceptos que siempre son lo mismo y por último voy a hacer un commit que es update readme readme punta del obelisco acá les falta la comilla final acá como yo sin querer apreté enter se lo puse acá y lo toma igual ¿no? entonces si hacen un git status después de eso les va a decir che mira que tu branch nada está atrás del que está en el remoto hace git push para que esté lo último allá bien entonces ahora si quieren pueden clonar pueden clonarse el repositorio si ya lo clonaron lo que tendrían que hacer es un git pull para traerse los cambios que ya están en github bien ¿qué más? esperenme un segundo a ver si esta gente de Mercolio me mandó algo más nope perdón eh siempre en vivo pasa algo ahí va bien entonces bueno y si lo quieren levantar les recomiendo que tengan la extensión server o sea levantar si quieren ver el archivito html como necesitan un servidor para poder ver el archivo o directamente pueden también hacer eh sabana de la carpeta en el que está le hacen doble clic y se les va a abrir ¿sí? no se les va a abrir en bscco pero se les va a abrir en explorador lo que yo digo es que eh si quieren también pueden hacerlo con eh live server que es una extensión de visual studio code que está acá extensions de live server que la instalan y una vez que la tienen instalada vienen acá al archivito html hacen clic derecho y open with live server y se los abre directamente acá en un servidor que levantó eh visual studio code ¿sí? bueno entonces consulta yo cada vez que hago git push me pide la contraseña que generas en las settings de github pero veo que a vos no te la pide y no sé cómo hacer eh seguramente tengas eh me mataste capaz que tenés algo del ssh h o algo así no sé cómo estás eh haciendo cómo clonaste el repositorio si es de algo del trabajo o qué onda bien ahora lo que vamos a hacer es identificar eh otro componente ¿no? que eh qué qué podría hacer por ejemplo ahora tengo los comentarios muy en cualquiera pero están muy arriba las otras cosas pero de lo que ven acá ¿no? ¿qué podría hacer? por ejemplo este cuadrado que verde que hay acá yo no sé si lo llamaría header porque here sería más esto hey Skadeaker muchas gracias por el su muchas muchas gracias eh esto un bootstrap tenía un nombre Jumbotrón creo que era o algo así eso sería hero el logo y eso ¿qué es hero? era como el Jumbotrón de bootstrap una cosa así el que en el pasado Jumbotrón Jumbotrón posta te digo eh pero hero eh tiene más sentido es más creo que en el trabajo le dicen hero pero no me acuerdo porque soy malísima chicos eh pero bueno está bien listo entonces hacemos hago una captura así chiquita cortita de esto y identificamos el hero se llama esa parte ¿cómo sabes eso? eh ¿cómo sabes eso? bien entonces esto viene acá esto ya es un componente en sí mismo ¿no? después si acá se usa un header o una etiqueta HTML header con un h1 y después una p o una spam no me importa ¿sí? es más ya está hecho el el HTML si después le quieren hacer algún es más es un div no un header pero bueno si después quieren hacer alguna mejora en cuanto a HTML también la podemos eh la podemos ir viendo porque la idea mi idea es que cuando cada uno tome un componente a realizar después haga un pull request al repositorio y que veamos que lo comentemos entre todos como un code review como como se trabaja en el día a día ¿bien? no estuve leyendo la documentación hijo de tu madre eh ¿se entiende? ¿prefieres utilizar tus componentes con CSS modules o estable components? para mí eso depende mucho del proyecto yo lo haría con dilwin en realidad por ejemplo pero no me parece mal si sea modules o styled components eso depende de gusto de cada uno o de lo que sea que esté impuesto por decirlo de alguna manera en tu trabajo ponele bien entonces yo ni idea de eso solo sé hacer cosas con CSS modules está bien no pasa nada bueno bien tenemos esa parte ahora tenemos esta otra parte acá hay varias cosas están pasando varias cosas una una es este coso enorme que no sé o sea tiene pinta de componente toda esta cosa blanca con estas supuestas webs por decirlo de alguna manera que se asemejan a supuestas webs que que hizo esa persona entonces esto sería un componente enorme por decirlo así en realidad lo que tiene es un no sé un h1 e imágenes bien pero si si lo vemos de otra manera esto se está repitiendo entonces nosotros tendríamos un solo componente de estos en el cual va a ir cambiando la imagen que se está mostrando nada más bien y después ese estilo para que se vea así o de alguna otra manera les parece bien lo que no sé es cómo llamarlo hay componente eh tienen tienen una buena idea a ver o tienen ideas todas son buenas ideas o por discord o por por donde sea yo espero projects services un componente que se llame services a ver pensemos pensemoslo de otra manera es un es la parte del porfolio en donde vamos a exponer como una vista previa de nuestras de nuestros side projects o proyectos en los que fuimos trabajando puede ser projects y project items como el tema de Navbar ¿les parece? se me ocurre una mejor idea y tiene una mejor obviamente project views esto sigue no sé cómo voy a hacer a ver eh espera se fue la miércoles bueno lo voy a dejar hasta ahí porque igual es más abajo pero bueno se entiende bien vamos a ir poniendo así esto es bueno lo que estoy acá pero no importa esta caja transparent a ver voy a hacer un recuadrito vieja a esto para que entendamos que es esta parte de acá y siguen debatiendo gracias pero debe bajar bajar el zoom ¿qué zoom? ah qué boluda gracias entonces ¿en qué quedamos? projects y projects items o projects yo no lo estoy escuchando pero está este comando que te dice la canción ahí me subí un poquito el volumen también le podríamos poner porfolio pero no sé no me quiero parar tanto a pensar en nombre del componente ¿qué le ponemos? ¿qué le ponemos? portfolio content projects good luego cada item sería project item ya que puede o no incrementar de items la lista ¿no? sí bien entonces quedamos así ah re que era lo que había dicho yo la mina me estaba esperando que alguien más diga lo lo que quería no mentira pero y esto es otro componente project creo que se escribe así avísenme si no project project items item ahí está item o project project no me suena este componente pero bueno no importa projects bien ay dios tengo un dolor ahí bien ya casi terminamos casi bueno este claramente se llama about ¿no? ¿les parece bien? acá me parece que no hay mucho para deliberar about me about me será entonces y 6 about me bien ya me había lo que era olvidado lo que era beber bien y acá tenemos bueno contact me ¿no? este también es fácil eh toki bien esto no se ve nada así que le voy a clavar acá como un recuadrito y 7 contact me ¿está bien? contact me yo le pondría about y contact pero voy a dejar como ustedes quieren también mientras decían el nombre voy a poner la olla porque a mí no me cocinan a mí tampoco pero compré viandas ¿por qué no haces eso? mejor compramos viandas para no cocinar más y la verdad que vienen no se puede decir así pero bueno vienen bastante bien la cosa bueno entonces esto sería contact me y la parte del formulario podríamos hacer otro componente aparte y podríamos hacer un componente con el con el botón algo mejor mi vecina trabaja en un comodor de una empresa y me trae vianda y encima encima te quejas no ¿qué me recomendás para trasnoche trasnoche code no entiendo la pregunta contact form bien gracias lo está tomando en serio frankester entonces todo esto solo esto estamos bien hasta ahí tuqui contact 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 form el botón en realidad el botón no se repite es parte del del formulario pero podríamos crear un botón un componente de botón porque a ver pensalo pensaba que nosotros decimos en otro stream bueno y si ahora lo no sé hacemos otra sección entonces vos ya tenés un botón que digo para seguir estudiando de noche solo lo pregunté porque no se repite claro no yo entiendo 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 si no no se repite y no sería necesario crear un botón eso como quieran puede ser parte del contact form así que nada les escucho y esto contact me lo dejaría siendo parte de este componente lo hacemos componente entonces dale esto lo ponemos por aquí y tuki botón así simplemente botón y creo que ya tenemos todo porque no hay footer ni nada por el estilo si quieren que le pongamos un footer lo hacemos le ponemos tipo no sé 2022 y creado va y la comunidad vamos a codear o alguna cosa así no está que tengas las redes sino bueno pero esto también podrían hacerlo para tenerlo yo le puse vamos a codear acá porque antes decía Ada que era el bootcamp donde yo lo hice pero digo esto para practicar o tenerlo como como práctica también lo pueden hacer de ustedes tipo le ponen su no sé su foto acá aprendiendo y lo modifican y tienen un simil porfolio o sea no te digo el porfolio pero está bueno porque acá pones tu descripción más o menos lo que haces que se yo y después en algún momento quizás podremos ir iterando este este proyecto y crear no sé cuando hagamos el curso de Node que este send le pegue una API que mande mande un mail a tu casilla de correo y que acá te contacte un recruiter por ejemplo sí pero para qué sirve eso del copyright en el footer me mataste pero siempre se pone con la fecha copyright podríamos poner meaning qué sé yo ahí está mira que no que todo lo que esté en el sitio no puede ser usado sin el permiso del creador muy buena pregunta Frank Stern sinceramente no sabía eso bueno pero yo tengo por ejemplo el dominio vamos a codear solamente no lo estoy usando me pagué al pedo y debería subir algo hacer mi web y subirla pero nada no lo estoy haciendo yo puse todos los derechos izquierdos reservados izquierdos bien bueno entonces le ponemos foto pero no le ponemos footer el sitio estático original no lo tiene pero bueno a ver Skadeker dice qué opinas de que cada elemento del formulario sea un componente ayudaría a validar en un solo lado separando la lógica del formulario actualizarlo sin actualizar todo el form en el use effect etc si esto como se ve acá en realidad es de a ver creo que es de déjame chequear contact form hace un simil material guay pero lo podríamos hacer más simple también una pregunta esto es para practicar pero una web que solo tenga un form vale la pena hacerla en react no lo podés hacer tranquilamente en un sitio estático o sea con Gatsby creo que podés hacerlo o o con vanilla javascript tipo dependiendo qué quieras hacer a dónde le pegue si tenés una app externa tranquilamente lo podés hacer con html sss javascript y que javascript haga una llamada a ajax a no sé una app que te envíe el formulario la información del formulario me refiero a la hora que te tengan que contratar se ve como bueno como malo o como no espera una pregunta esto para practicar pero una web me refiero a la hora que tengan que contratar que te tengan que contratar se ve como bueno como malo o no interesa lo de que solo tengo un form si vale la pena hacerlo en react podés responderle lo que vos pensás básicamente lo mismo que hice yo que sé yo vale la pena hacer en react o sea vale la pena levantar todo un proyecto cuando podés hacer un html un css y un archivo javascript y chau igual creo que haciéndolo en gatsby la verdad que nunca hice un sitio con gatsby o después hay otro que ahora no me acuerdo también estarías creo levantando un proyecto así que estás en la misma pero bueno o con un wordpress dice frankester yo wordpress no lo haría pero bueno lo que preguntaba Skadecker que no me parece mal pero el tema es que opinan a ver que opinan ustedes vuelvo a repetir lo que dice él o ello dice que opinas de que cada elemento de formulario sea un componente sea un componente ayudaría a validar en un solo lado separando la lógica del formulario actualizarlo sin actualizar todo el form en el use effect etc a ver vos acá en el nombre tenés que validar de que no esté vacío nada más en este campo tenés que validar que sea un mail si podés usar o simplemente la validación de esto esto también va a depender de si querés controlar o no controlar esos componentes el input si con estados bueno ahí ya están pensando más en react pero podés hacer no sé claro y le podrías pasar alguna función de validación del campo y dependiendo de que esté lleno o no o de que es requerido o no se habilita o no se habilita este botón algo así pero bueno por ahora nosotros igual acuérdense que este ejercicio es simplemente para pasar a react component no vamos a hacer no vamos a hacer nada referido a react en sí ni estado ni nada o sea el ejercicio es pasar el sitio estático a componentes nada de lógica bien porque recuerden nosotros estamos siguiendo o sea capaz que suena aburrido porque capaz quizás algunos ya saben react y demás pero nosotros estamos desde cero entonces la idea es ir yendo despacito y aparte estábamos siguiendo el hilo de 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 gonzi por si no se acuerdan que él recomienda que primero pasen webs estáticas a componentes de react sí que se vayan amigando con con el entorno de desarrollo que sería tener un ide saber manejar aunque sea create react app o vite como lo hicimos nosotros o usar directamente code sandbox o algunos de estos servicios bien y que una vez que a medida que vas terminando esos pasajes de sitios estáticos a componentes de react lo vayas subiendo a tu github bien y mi idea de poder hacer esto juntos a los que se querían unir era que también vean cómo es laburar digamos en equipo y laburar con un repositorio hacer un pull request hacer un code review que lo hagamos como si fuéramos un equipo y podamos puedan entender o ver si alguien por ejemplo le hace un comentario de no sé acá constructivo siempre por ejemplo en vez de un spam podrías poner no sé un p porque tal cosa o esto sería quedaría mejor semánticamente que sea un header en vez de un div ¿se entiende? mejor que ver react así dejo de renegar con javascript perdón pero vas a renegar igual así que porque react javascript van de la mano react para mí es javascript con bigotes si bien entonces bueno acá también tienen este cursito de git para para jugar si quieren y acá como dice él dice una vez que tengamos 5 web estáticas terminadas con react subidas a github y visibles mediante un link o sea ¿cómo se llama? deployándola o sea agarrando el código que está en github y poniéndolo por ejemplo en vercel vamos a empezar a hacer una aplicación de react un to-do list y lo vamos a hacer creo que como 10 to-do list de diferentes maneras desde cero todos los días ¿sí? suena repetitivo y aburrido pero en realidad eso va a servir para que nuestra cabeza entienda a medida que va pasando a medida que vamos escribiendo código qué cosas hasta podemos mejorar qué cosas nos olvidamos y tenemos que refrescar y demás ¿bien? esto yo por las dudas voy a ir al lado con Conce pero con esto es todo divertido bueno entonces ya dejemos de boludear tenemos nueve componentes para hacer ¿sí? tengo a ver 1, 2, 3, 4, 5 6 personas para hacer que se sumaron alguien más se quiere sumar a a hacer dale flor tranqui después te digo qué componente te toca hacer yo entonces me agarro ningún componente me lavo las manos ahora estaba pensando pero bueno si alguien más se quiere sumar no me queda grabado el stream porque recién llego y no voy a llegar a preparar todo el entorno para ir a la par sí, sí, sí queda grabado en Twitch y apenas pueda lo subo a YouTube hola 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 usted es la jefasa me gustaría sumarme pero no sé bien qué van a hacer no básicamente lo que hay que hacer es ahora nos vamos a separar los componentes que identificamos entre todos tenemos nueve navbar navbar items hero projects project item bla 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 y lo que vamos a hacer es, acá está la carpetita de backup donde está el html con eso que estamos viendo y lo que vamos a hacer voy a hacer una cosa voy a agarrar yo un componente y les voy a mostrar ahora cuál es mi idea de cómo quiero que trabajemos más fácil a ver, por ejemplo, el botón que es algo chiquito entonces ustedes acá tienen en el ritme igual la información se claren el repositorio si si hay ¿cómo se llama esto? alguna manera de portfolio settings creo que habría que ponerlo así como collaborators define brand persecutor rule disable add rule a ver ahí está bien matching brand requieren approvals sí al menos dos dismiss stale o sea lo que hice yo ahora fue entrar al repositorio donde está el código base sí y acá en branches sí en settings branches es ir a ¿qué pasó? me gustaría sumarme pero no sé bien qué hacer el labo responsive es lo que no me está saliendo ah están hablando de otra cosa ok entonces vengo acá al repositorio settings branches y para que no pulleen sobre main lo que hay que hacer es proteger agregar una regla para hacer proteger el branch bien entonces acá hay una opción que dice requiere pull requests antes de mergear y la idea es que que al menos haya dos approvals o sea que dos personas aprueben el PR antes de que se pueda mergear sobre main que va a ser nuestra fuente de la verdad bien o sea va a ser nuestro código intocable por decirlo de alguna manera solamente vamos a ir cada uno al que haga su componente va a ir con un pull request va a esperar a que haya un code review está todo ok van a tener que tener dos aprobadores y recién ahí se va a poder mergear con main y lo van a poder ver todos ¿sí? bien dismiss stay pull request apuro de esto no sé qué es a ver si lo traduzco traduzco mejor dicho descartar las aprobaciones de solicitudes de extracción sobre estas cuando se envíen nuevas confirmaciones requerir revisión de los propietarios del código sí a ver qué dice acá requerir status check to pass before merging branch that matches this rule when enabled commits must be first be pushed to another branch then merge requiere conversation resolution before también esto no prevent merge commit from being pushed to match and branches require deployment to success before merging creo que no administrators esto no rules apply to everyone include administrators no no vamos a permitir force push porque eso pisa todo a la audet de 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 no y por qué no lo puedo ah reglas eso yo sé cómo poner a las reglas toki uy no me equivoco yo no me acuerdo de la pago la pago está ahí a ver bien ya tenemos reglas perfecto ok están hablando ahí otra cosa a ver qué más creo que no hice ningún cambio no bien bendito state ok entonces yo voy a arrancar haciendo el botón para que vean voy a ver esperen un segundo perdón perdón justo tuve que atender vino el de mercado libre y bonzi cayó con ray hey bonzi muchas gracias por el ray acá vamos hay que hacer 136 componentes no bueno bueno déjenme un segundo que cayó en mercado libre perdón hola 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 ya ya vengo bueno gente me voy sigo estudiando javascript dale yo soy javascript de la vieja escuela ¿alguien se acuerda de la web mundojavascript.com? no un chabón cualquiera se suscribió hey muchas gracias un chabón cualquiera muchas muchas gracias hola soy noe mcleard quizá me conozcan del stream de goncio de putear con el lag es verdad boludo qué manera de putear al principio no obvio no toqué nada solo vi que quedó en main y no quería hacer lío sí 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 solo es porque mira vamos a mientras sigo leyendo el chat es porque acá y vos te venís acá a los branch solamente hay uno ¿sí? que es el antes se llamaba master en github ahora se llama main eh otra raid qué rap ah no nuevo sub llegó retarde la la notificación muchas gracias muchas muchas gracias y muchas gracias también a la gente que se fue uniendo novio tú 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 esto lo leí y ya llegué llegué chicos llegué al final vamos media hora después eh bien bien bueno la idea es que ahora que se enchufó esto a ver si viene la policía no, no viene la policía todavía hola David ¿cómo andás? genio la idea es que yo les muestre por primera vez va por primera vez que les muestre cómo vamos a trabajar a la gente que se va a que nos vamos a dividir los componentes es voy a crear un branch para hacer yo me voy a asignar el componente vamos a poner acá asignación uy este teclado en inglés asignación de componentes igual no puse un puto acento en ningún lado sino no sé que me quejo el botón que no sé qué número era y el escalidraw que no sé si lo puedo compartir o qué desconozco 9 bueno vamos a poner así botón voy a poner noe sí ahora vamos a poner el resto acá tuqui uy qué temazo y vamos a ir escribiendo los nombres de los componentes que tenemos navbar después si vemos que es necesario navbar item me parece que debería ser ¿no? en vez de navbar items hero necesito la explicación de por qué se llama así porque no me no me no me crucifiquen por ser una pretender trucha projects que también me hace un poco de ruido pero no importa para mí debería ser project project items o item about me para mí debería ser ah debería ser about pero le vamos a dejar about me es más después eso en todo caso lo podríamos discutir en el pull request si lo llegan a cambiar el nombre podríamos discutir che a mí me parece que esta cosa eso no es una code review ¿no? contact form contact form y el botón uy la punta del abelisco ¿qué carajo es ahora? ¿me faltan más cosas? a ver un segundo me tocan el timbre otra vez perdón bien y bueno nada antes de seguir distrayéndome lo que hicimos entre todos fue analizar esa web ¿sí? que es esta de acá esa web estática e ir pensando en componentes ¿sí? entonces esto fue lo que salió si alguno a ver la idea es recuerden siempre los que van a acotar algo aparte de que sea con respeto desde que hay gente que está aprendiendo ¿sí? recién entonces nosotros vamos tratando de hacer no sé cómo explicarlo nada de ir haciendo el proyecto de tranqui y después cuando veamos que se puede refactorizar se puede mejorar lo hacemos ¿sí? pero por ahora viene la cosa tranqui este es el último sitio estático que vamos a pasar a React Component y después ya empezamos con los toodlist que había dejado Gonzi en el hilo ¿bien? espero haberte respondido la pregunta Guido y ahora sí antes tengo en la cabeza lo del confeti y ahora no me lo puedo sacar pero dale nos vemos suerte con ese estudio no voy a poner el confeti ahora porque me van a volver loca pero el confeti es muy bueno o sea cuando sale algo bueno y que suene el confeti está buenísimo bien entonces yo me asigné el botón sí la idea es hacer las cosas en inglés todo lo posible ¿no? bien entonces lo que vamos a hacer es trabajar con branches ¿sí? que son ramas ¿qué significa esto? que no vamos a trabajar sobre el main que es el repositorio en donde está el código que debería ser la última imagen de nuestra de todo lo que hayamos trabajado ¿sí? entonces yo al menos lo que voy a hacer es el componente botón ¿sí? entonces para crear un branch nuevo a partir de donde estoy como main lo vamos a tener todos los que participamos en los componentes siempre van a partir de main ¿no? primero se van a clonar el repositorio van a instalar las van a instalar las dependencias me olvidé de esto instalar dependencias por las dudas se los dejo acá con el comando comando tuqui si tienen alguna duda sobre los comandos me preguntan en Discord a mí a quien sea googlean también que es una de las cosas que se valoriza un montón en los laburos googlear antes de preguntar sobre todo cuando son cosas medias boludas ¿no? y aparte te da expertiza a la hora de aprender a buscar aprender a toparte con con errores no digo que estés buscando dos días pero sino que por ejemplo si sos nuevo ¿no? no te sale algo a la primera vas a ir y le vas a preguntar a alguien que capaz que estaba ocupado con otra cosa entonces la idea es de que en tu laburo lo que primero hagas es googlear porque es lo lo instintivo que sale ¿no? googlear ver y ver si hay alguna respuesta las probas qué sé yo pim pum pam si a la hora no te sale bueno ahí sí vas y preguntas pero por lo menos vas con algo más formado no el che no me sale esto bueno y googleaste no bueno y ahí empieza todo ¿no? ¿cuál es el comando tuqui? ahí como dice n0p4d o le vamos a decir nopal para crear un branch nuevo lo que se hace es git checkout menos b y yo le voy a poner feature barra button ¿sí? ¿por qué eso? porque es una en realidad no es una feature en sí misma pero es como nosotros ahora lo único que estamos haciendo es pasar de un sitio estático a componentes para mí el botón es un feature ¿sí? entonces la idea sería que cada uno que tome un componente le ponga feature barra y el nombre del componente que va a ser ¿bien? entonces como ven acá automáticamente nos git nos para en una nueva rama ¿sí? ¿qué significa esto? que está main ¿sí? y que sale por acá una ramita con la misma información que tenía main pero que ahora yo voy a poder estar haciendo cambios hacer la mierda si quiero y no voy a afectar a main ¿sí? entonces vengo acá a CRC y vamos a hacer una carpeta components es la única vez que se va a hacer esta carpeta components ¿sí? y vamos a ir creando por ejemplo yo mi componente es button voy a crear una carpeta de button y voy a crear un archivo que se llame button jsx ¿sí? para que Vite lo reconozca como como un componente de React y voy a hacer una función que se llame button porque porque los componentes de React básicamente son funciones voy lenta porque me compré un teclado claramente mi psicóloga debería internar un componente button y lo voy a exportar export default default button ¿sí? y esto significa que después en el componente home o lo que sea lo voy a poder usar importándolo con su nombre en realidad como está exportado con default le podemos poner pepito que va a funcionar igual si yo lo exportara directamente de esta manera así ahí sí debería usar sí o sí el nombre button ¿bien? pero lo vamos a exportar así bien entonces antes de meter cualquier código porque en realidad yo no voy a hacer un botón que a mí se me cante lo que voy a hacer es en este ejemplo chiquito que habíamos quedado que a ver como nuestra página estática simplemente tiene un botón que quizás no valía la pena hacer un componente ¿bien? pero como me viene bien de ejemplo para hacer la rama y mostrarles lo voy a hacer y lo voy a subir entonces me vengo acá abajo de todo y tengo este input que justo el otro día salió esa charla con Wonsi en Discord que para mí yo preferiría que en vez de un input sea un botón porque queda mejor semánticamente pero se puede usar igual un input con type submit ¿bien? entonces yo me voy a robar este este botón de acá y me lo voy a traer acá entonces es a ver es una línea de código ¿sí? acá hay dos maneras de hacer las cosas podemos hacer así retornar o sea ese elemento ¿sí? o simplemente como sabemos que es una línea directamente lo podemos devolver así devolvemos el componente ya en sí mismo ¿bien? como no vamos a hacer lógica ni nada por el estilo simplemente vamos a pasar de la web estática a los componentes mejor todavía en nuestro caso yo no voy a hacer nada de lo que esté ahí dinámico ¿por qué? porque no voy a tener otro botón pero en el caso que lo hubiera o sea en el caso que en la página agregáramos otro botón esto tendría que ser dinámico ¿por qué? porque nosotros podríamos tener un botón con tipo button y el valor no ser send sino aceptar o cancelar ¿bien? y la clase también podría variar ¿por qué? porque no va a ser lo mismo un enviar en verde a un cancelar verde porque sería como medio raro tipo cancelar verde y enviar verde no cancelar capas que es blanco por dar un ejemplo ¿bien? entonces si tuviéramos otro botón quizás ahí haríamos vendríamos seguramente con props que se le mandan al botón ¿no? como por ejemplo type y que por defecto si no tiene ningún type si no se le manda ninguno que sea Dios este teclado en inglés no sé type text no que virtud botón y value ¿cuál se yo? ahí lo podemos dejar sin nada o vacío aunque sea maldita sea ¿ven? y ahí si cambiaríamos todo esto para que sea dinámico pero como no vamos a tener otro botón esto no es necesario ¿sí? entonces voy a leer un poco el chat porque no sé qué están hablando y capaz me están puteando para eso es el el zumbido para cuando necesitan que les dé bola ¿cuál es la diferencia entre hacer un git clon directo y un fork? que el fork lo que hace es si no recuerdo mal hacer agarrar el mismo código que vos tenés y llevártelo a tu por ejemplo vos agarrás y haces un fork de mi repositorio ¿no? de ese que estamos haciendo lo que va a pasar si no recuerdo mal es que va a ser actualizado si vos si yo actualizo mi repositorio vos lo vas a poder tener actualizado automáticamente creo que es pero lo chequeamos rápidamente git for a ver no hay un git no no es un comando qué boluda que soy for git ahí va es clonar ejecuten una server copy o project repo sí bueno acá no explica mucho pero no sé si alguien lo respondió a ver por los dos voy a mejor sorteo el teclado ¿no? lo hago así tal cual porque se me hace más fácil con function button podés hacerlo también pero podés hacerlo también con en vez de run function con funciones directamente no sé no sé los demás pero generalmente al menos en mi laburo todos usamos run function pero eso depende también de cada uno y de de la directiva que esté en el grupo en el equipo ¿no? ¿qué cosa no se dio? perdón las fuentes operator mono creo ya te digo rápido rápido sí operator mono confort haces una copia de un proyecto no lo clonas sino que lo copias en un momento determinado para hacerle modificaciones para vos o para agregar algo y proponer al dueño del proyecto agregar esos cambios juan pie es song no tema o que de qué querés el tema de visual studio code es them así y si no es song para la canción que suena pensé que era yo solo que con react me complico con el idioma del teclado no es que me compré un teclado en inglés y no estoy acostumbrada siempre tuve teclado en español tu botón tiene class muy bien si presto atención por qué por qué va a dar un error porque en react la palabra class es una palabra javascript perdón es una palabra reservada entonces hay que react lo que hizo fue crear class name bien entonces yo no tengo que acuérdense por favor que no hacer las pelotudes que hice yo de eliminar cosas del index html que es de backup sí porque eso es el original copien y peguenlo a lo otro sí entonces bueno tengo mi botón eh ah y no tenemos ningún eh no si está bien entonces yo voy a agarrar voy a volar todo esto sí y va a quedar medio colgado porque en realidad el botón es parte de otro componente pero para chequear de que funciona lo voy a mostrar así nomás sí lo voy a mostrar en app pero después el que haga el componente eh un segundito eh contact me no eh contact form perdón lo va a tener que usar ahí sí yo lo voy a agarrar y lo voy a importar acá estoy borrando el ejemplo de de vite eh voy a importar eh button estoy esperando que copilot haga su esfuerzo ¿no? dale guacho no tengo que van a escribir que hijo de tu madre eh sería components barra button y eh como no le voy a pasar nada como hijo va a quedar ahí y ahí si no me metí la pata debería funcionar acuérdense que para levantar el servidor es yarn dev ¿sí? cualquier cosa si tienen duda estamos usando yarn no npm y eh el script para levantar el server es dev ¿sí? ahora lo voy a poner en el readme también a eso eh usar yarn y esto lo voy a poner sí tipo tuki tuki y lo voy a poner acá bien a ver si está todo bien no está todo bien bien eh does the file exist crc algo acá me mandé obvio que raro export default algo me suena me hace ruido acá ¿qué es lo que me hace? ah esto ahí está ahí va ven y ahí está esa peladito me encanta que una argentina haga streams enseñando a programar gracias peladito hago lo que puedo intencionalmente el teclado en inglés o fue por error fue porque soy compulsiva y y quería un catron catron eh y el que tiene el que se habían quedado sin stock el que le podés cambiar el ISO y comprarte las keycaps aparte y bueno dije me tengo que acostumbrar a los teclados en inglés no puede ser y acá estoy escribiendo así cuando escribo como una bestia pero bueno ya está mucho muy importante hola ayer conocí a tu canal de youtube mientras buscaba a alguien que me enseñe Redux Toolkit y la verdad me encantó tu forma de estudiar así que estoy siguiendo todo de a poco ah buenísimo gracias la verdad que Redux Toolkit es un dolor de pelota pero bueno te compadezco por porque no nos tiene un poco de hijos llegué para ganarme otro sorteo buenas noches hola Nico ayer caímos con Nico que Nico ya había ganado un sorteo tipo uh no no te no te pregunté se te activó el coso me olvidé fijarme si él me había contestado y no le reclamé no no entré a chusmear tampoco bueno Juli dale tranqui perdón olvidé un montón bueno no hoy conocí tu canal de youtube estoy incursionando en HTML CSS javascript buenísimo me puedo agarrar un componente por las dudas o lo hablemos por discord dale ¿cuál querés? dime tú y ya lo dejamos anotado y ahora subo los cambios de paso ¿crees que react ¿crees que react está muy solicitado? sí re ¿se está labiando la cámara? ¿o solamente están fluctuando los kilobytes por segundo porque me quiere envolver loca nada más? contact contact mío contact form ok contact form contact form vamos a dejar acá que Juli Tuki Juli y vamos a poner entre comillas proa proaquilol es proaquilol igual en en discord estás como Juli así que tranca posta me está diciendo ah puta madre que raro porque no está bajando ni nada a ver esperen voy a hacer un cambiecito voy a poner 4.500 porque hoy dejé otra vez la config medio por defecto de de OBS supuestamente venía bien pero bueno Tuki ahí está claro sí mira si te fijás acá ves que está la A esto lo estoy hablando a a Sebas 83 ves que está la A si hago control command la paso a español pero me hincha las pelotas tenés que hacer eso para poner la N y para como se llama para los acentos como nada y aparte todavía tengo la memoria muscular de la el el igual el signo de pregunta arriba o el igual y es un quilombo no no está funcionando el confetti Charlie ahora lo que agregamos fue el zumbido canjeando puntos que después le bajo la cantidad de puntos le puse 500 pero para que no se zarpen y y vamos a ponerle también por puntos confetti así no tengo que levantar más el servidor porque encontré una página que estaba copada bien igual es apenas lag muy de vez en cuando no molesta ah bueno no porque al principio de los streams no saben lo que era chicos parecía un robot así me sacaba de quicio y era la versión de OBS y la MAC que se llaman como el culo eh Nike dice la verdad te felicito por todo este esfuerzo que estás haciendo y por el tiempo invertido abrazo grande sigo estudiando RUX buenas noches a todos gracias Nike suerte con el estudio bueno para terminar para ir terminando ya lo que voy a hacer es sacar eh de acá el botón porque no va ahí tuki 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 acá pongo un comentario eh acá vamos a ir importando los componentes que vayamos haciendo según corresponda tuki porque es obvio que acá no vamos a importar un botón porque el botón es hijo de contact de contact form y contact form es hijo de contact contact me entonces acá solamente iría contact por ejemplo no bueno entonces para no desvariar no trasnoche no bueno en realidad ya se está convirtiendo medio en trasnoche arranqué las 7 porque estoy sola y eh 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 Sarasa se fue al cine y después vuelve entonces eh hoy no había stream y pintó hacer esto y me pareció recopado al final salió como re bien o eso creo yo eh así que nada bueno eh flor se fue le vamos a asignar un ese vos estás por ahí todavía o te fuiste a comer no sé eh Sirti Sirti Puch eh no sé si estás por ahí para asignarte y Cuervo Die que eran son los que pusieron en el canal de React desde cero que querían hacer componentes si alguno está si no asigno componentes aleatoriamente y nos vimos para que puedas usar el teclado parecido a uno en español puedes cambiar a idioma inglés unidad de states con configuración de teclado internacional ya mismo me estoy fijando eso a ver es inglés y dónde está eso esto será a ver pero si susana acá estoy ¿qué componente crees? a ver porque acá tenés la ñ ah no pero a ver ahí no tengo la ñ y tampoco tengo los acentos o sea sería tal cual eh sería tal cual en inglés no me sirve eh un componente digo ¿qué componente querés? ¿esto se puede imprimir? oh mirá qué lindo copiar el portapapeles como png modo claro modo oscuro y y y dónde lo pego en photoshop a ver a ver esa y ahora lo tuki eh static to uy ya quedó con un hombre de mierda y lo puedo poner acá lo puedo agregar acá static que quilombo que tengo mamá mía no se exportó nada streams a ver a ver si se exportó ahora acá está tuki y ahí quedó esa bien no me falta todavía subir perdón bueno ahí yo veo los cambios que fui haciendo sí pero es un dolor de peren sí susana tú 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 en windows la ñ es al n y los acentos al vocal sí pero esto esto mac igual en la mac podés mantener apretada la tecla y te salen los acentos sí estás media hora no da como que acento en la o apretar el 4 tipo son 3 3 4 segundos que me pego un tiro ahí ya directamente mira ahora no tengo la n entonces hago control lo tuki ya está hice control tuki 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 a la mierda tú muchas tukis después tengo que sacar me tengo que acordar y sacar eso estoy pensando en que va a tener cada uno giro es una imagen ni texto sos vago sí tengo que ir me saluda saludos ariel soy cuervo 10 ponerme en el de contact me dale ya estaba por hacer un push y me olvidé eh acierto san lorenzo mira no voy a decir nada porque no no cuervo cuervo 10 ahí está tengo que llegar saludos que si project es acomodar los items no project es hacer solamente el el container de los items sí o sea sí ya te entendí sí no soy de boca pero allá en el fondo en mi corazón está huracán está el globo fui mucho tiempo de chica a la cancha del globo esto después lo voy a subir a youtube dios mío basta ese bueno redondeando redondeando esto evoca dale ese no sacame ese proyecto ya ese que las pilas ponete las pilas oh dios por ver el navegador no no lo quiero guardar no guardar bien suenan las trompetas ay dios mío sigue boludeando el pie dale boludo tengo que cerrar este bueno igual hay un montón de componentes que todavía no tienen dueño le tengo que guardar unos flor por hoy ya está 30 no sé se habrá ido pobre también 80 horas con un montón de boludeces por medio voy a lo que me va a costar editar este vídeo eh alguno más quiere alguien quiere muy bien ay dios mío dale ahí te ahí te lo signo es más estaba pensando en hacer un trelo pero dije no es más es demasiado pero estaría bueno porque de esa manera es como se trabaja en 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 las empresas no usas usas Shira generalmente o usas otro organizador de backlog pero bueno bueno ahora ahora un trelo ahora un trelo pasa que tenés que pedirle a la gente que se haga un mail que tenga un mail en trelo lo que sea no sé medio paja no sé si acá habrá algo como en trelo después después lo realizo ese voy a poner ese porque ya sabemos quién es ah pero la gente no ese kiel 82 ezequielmagi en discord yo pongo como están acá y como están en discord ezequielmagi ahí está bueno si nadie más quiere aportar nos después nos dividimos ah falta flor y el otro chico que no sé quién es nada que de última que lo se lo asignen y mañana seguimos con react antes que eso voy a subir los cambios porque entonces yo tengo el feature nuevo la rama nueva entonces voy a apoyar voy a subir mis cambios que me habla no estoy entendiendo si me habla alguien o qué no o o no entendí ok nada perdón están hablando el coso entonces voy a subir mis cambios git cómic menos m siempre pasa lo mismo con este teclado y le voy a poner fit button ah dije que no íbamos a usar conventional commit y lo estoy haciendo automáticamente bueno nada con conventional commit lo que se hace es decir bueno lo que se está haciendo en este caso es un feature un feature nuevo dentro de las paréntesis se le pone el componente si y después de los dos puntos que que es lo que se hizo add button component no sé yo lo voy a poner en inglés pero en inglés medio trucho porque capaz que estaba mal escrito pero bueno y voy a hacer un git push voy a copiar esto y voy a pegar de aquí bien entonces esto va a estar en feature button entonces yo me vengo acá voy a cerrar esto y ahora vamos a ver que hay un nuevo feature en el repo y lo que voy a hacer para poder integrarlo con main va a ser claro esto lo voy a poner en español hija mi madre que soy nada no voy a poner nada voy a crear el pull request si voy a crear el pull request y a ver voy a chequear que las reglas esas que haya inventado que inventé this branch has no conflict with porque yo puse que se pueda y se ve que lo puedo que lo puedo merger de una y yo supuestamente lo había puesto que haya reglas que estén estas reglas que requiere dos aprovals before they can dimension targeting a matching branch require a number of approvals and not change requested before dismiss este 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 también lo tilda require to be up to date before merging oh yeah conversation resolution before merging creo que ahí estaría pero a mí pareciera que me está dejando mergearlo igual porque porque soy la dueña lo voy a intentar total de última no es algo que vaya a romper cosas pero esto debería poder debería tener dos aprovals a ver no hijo de tu madre lo mergeo igual no sé si es porque yo soy la dueña del repo pero ven el branch quedó vivo eso tendría que haberle puesto si había alguna manera de deletear el branch una vez que ya se mergea pero bueno no importa pero bueno en main ya tienen lo último si entonces ahora para los que empiezan a trabajar lo que van a hacer es hacerse un pull de main para obtener lo último hacer su nuevo su su nueva rama si para arrancar con la tarea primero han de hacer un branch para el componente específico un branch cuando es git git checkout menos b feature es nombre del componente reemplazar nombre del componente por el de ustedes ahí está por las dudas le voy a poner acá hit pull para tener lo último te odio tiene que me quedó este teclado que no me sirve no puedo escribir está 6.1 6.2 me está quedando estos cambios acá bueno no importa me voy a chorear esto y esto lo voy a tirar voy a hacer una prueba a ver si puedo pullear directamente a main cuando no debería voy a aprovechar eso así que me voy a pasar a main voy a hacer un pull para tener lo último ven y ahora voy a tratar de pisar voy a tratar de pisar no voy a hacer los cambios acá y voy a tratar de hacer un push sobre main cuando supuestamente no debería según lo que se tiene en github pero bueno esto sería creo que un short sobre readme actualización update readme creo que era así no me acuerdo exactamente a ver me dejó igual bueno se ve que no soy amiga de y se la van a terminar mandando security yo porque quería que hagamos code review pero se lo está pasando por trastes están ahí o estoy hablando sola porque capaz que se me cayó y no me doy cuenta bueno después veo esto de las reglas estás hablando sola pero no quería decir nada no sé si falta algo más para que no se pueda push directamente a main o me está dejando porque yo soy la dueña del repo ahí me cago pero bueno después veo fuera del stream si si puedo forzar eso para que porque si no se la si no prestan atención puede que se la manden pero bueno nada fue lo último no pasa nada lo charlamos tampoco es la muerte de nadie vamos aprendiendo sobre la marcha si bueno nada y eso es todo el stream por hoy mañana nos vemos otra vez a las 7 no sé qué les pareció la verdad que fue re largo pero al menos a mí me gustó un montón porque al menos a los que recién arrancan para mí sirve un montón porque es como que más o menos te va orientando de cómo se labura en equipo en el día a día